Porque en tu boca encuentro la rebeldía más rebelde y el amparo a mis deseos más ocultos esos que son descubiertos por la poca vergüenza de de tus labios incandescentes Ay amor, si supiera descifrar la maravilla Ay amor, si yo supiera la maravilla que me da Antes de ti, antes de ti ya soñaba con tu amor y cuando te conocí No había comparación antes de ti, antes de ti El cielo quise tocar y ahora en cambio vivo allí Desde que te vi llegar Tu boca no se calla, tu libertad va con mi suerte Tus palabras resucitan a las mías cuando mueren Tu boca que no vacila ante la sorda injusticia Me gusta verte valiente cuando luchas la mentira Ay amor, si supiera descifrar la maravilla Ay amor, si yo supiera la maravilla que me da Antes de ti, antes de ti Ya soñaba con tu amor y cuando te conocí Antes de ti, antes de ti No había comparación antes de ti Antes de ti, antes de ti Antes de ti, antes de ti Y ahora en cambio vivo allí Desde que te vi llegar Antes de ti, antes de ti 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 Desde que te vi llegar